Internacional Myanmar. Cristianos sufren durante la reprensión de militares en Myanmar. El 28 de septiembre, durante un seminario virtual en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el activista de Derechos Humanos, Benedict Rogers, denunció que la minoría cristiana de Myanmar está sufriendo una violenta represión por parte del gobierno militar que tomó el poder en febrero. El 1 de febrero, los militares tomaron por la fuerza el poder en Myanmar, país ubicado en el sudeste asiático. Las fuerzas de seguridad dispararon contra las personas que protestaban contra la medida. El Grupo de Defensa de la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos informó que hasta el 27 de septiembre murieron 1.136 personas en los enfrentamientos. Durante su intervención, Rogers, analista senior sobre el este de Asia del Grupo de Derechos Humanos Christian Solidarity Worldwide, explicó que los cristianos están siendo blanco de la violencia durante la continua reprensión de los militares contra los manifestantes que se oponen al golpe de Estado. Uno de los ejemplos más recientes de persecución cristiana es el asesinato hace solo unos días, el 18 de septiembre, de un pastor bautista de 31 años en el estado de Chin, el pastor Kung Byak-Hung, dijo.